Se van a hacer, se están haciendo las diligencias a la alcaldía, el comité de emergencia para que Referencia vuelva nuevamente a realizar las pruebas de PCR aquí en Constanza. Tal y como usted informó en una ocasión y el comité, debido a la infección que obtuvieron del coronavirus, el personal que Referencia mandaba en Constanza, pues, dejaron de asistir y eso hizo, tuvieron un brote desproporcional y descontinuado en cuanto a los casos de coronavirus. Y porque la prueba PCR es lo que le da la veracidad a través de epidemiología y el hospital de cuáles son las personas enfermas y cuántas personas han enfermado. En ese sentido, no solamente estamos gestionando que ellos vengan a hacer la prueba otra vez, sino que vamos a solicitar como alcaldía, el alcalde Juan Agustín de Una Lora va a solicitar a través también con el apoyo del comité de emergencia, que tanto Referencia o Amadita instalen permanentemente un laboratorio aquí en Constanza.